Vamos con ello. Los ingredientes para hacer nuestro delicioso arroz crujiente son 200 gramos de arroz, una hoja de laurel, un dientecico de ajo y por aquí tenemos caldo de ave. Doble de caldo de ave, 400 gramos, que de arroz, porque de esa manera vamos a cocer tapadito y va a quedar perfecto. Y luego vamos a hacer una señora salsa de tomate. Esta es la receta que a mí me gusta, que puede ser diferente a la vuestra. Un kilo de tomate triturado de buena calidad, una cuchara de azúcar, una zanahoria, dos dientes de ajo, una cebolla, pimentón ahumado, muy importante ese toque del pimentón ahumado y vino blanco. Y luego tenemos ahí como una docenica de huevos de codorniz que da un placer verlos. Y luego cuando los fríos son tan cookies y están tan buenos. Así que con esto vamos a hacer un plato que diréis, ¿y esto qué sentido tiene en la Navidad? Precisamente porque hay muchos días que haces cosas súper elaboradas, porque hay muchos días que comes fuera, porque hay muchos días que, yo que sé, tiras la casa por la ventana y haces una mariscada. Pues me apetecía hacer algo súper económico, súper sencillo y que va a estar muy rico, que les va a gustar a todos, a los pequeños también incluidos, todos, todos, todos van a disfrutar. Mira, los pequeños con más razón de ser, porque vamos a reivindicar un arroz a la cubana, aunque no sea exactamente así, bien hecho, con cada cosa bien hecha. Y empezamos precisamente por la salsa de tomate. Vamos a ello. Tenemos aquí ajico. Vamos a coger unos dientes de ajo y la cebolla. Primero, en una salsa de tomate diréis, ¿qué pintan el ajo, la cebolla y la zanahoria si esto es salsa de tomate? Es opcional el meter verduritas o el no meterlas, ¿vale? Para mi gusto, a mí me gustan mucho. Y me gustan mucho sobre todo estas tres que he puesto. He puesto, como siempre, cuatro dientes de ajo, ya sabéis que yo pongo el doble de lo que luego voy a usar. Así que dos dientes de ajo será suficiente. Pero esto es lo que os decía, que con el sofritico de verduras lo que vamos a hacer es potenciar el sabor del tomate, ¿vale? No les va a robar sabor, sino que vamos a potenciar el sabor. Y se puede hacer además una salsa deliciosa de tomate, estés en la época que estés. Yo, de hecho, el mono de tomate me lo quito así, con tomates cherry y con tomaticos en conserva. Entonces, si tienes la suerte de tener a alguien con huerto que te haya regalado un botecico de tomates, fantástico. Y si no, pues mira, para cuando llegue el siguiente verano te puedes coger y hacerte esta salsa con tomates naturales. No es mala idea, es la salsa más sencilla del mundo y está tremenda. Vamos a aprender los misterios que tiene, que no son demasiados, ¿eh? Picamos el ágico. Dos dientes de ajo picados muy finitos. Ahí está, perfecto. Y ponemos ya en marcha los fuegos. Vamos al lío. Ahora, tenemos cazuelica amplia, subimos el fuego y ponemos aceite de oliva virgen extra. Hay que poner abundante aceite de oliva, unos 100 gramos. ¿Cuántos son unos 100 gramos? Pues unas 8 cucharadas aproximadamente. ¿Por qué ponemos tanto aceite de oliva en una salsa de tomate frito? Pues porque es tomate frito, paraoslo a pensar. Si no, se llamaría tomate pochado, pero es que es frito. Con lo cual, la cantidad de tomate es importante, que sea muy, muy generosa, de verdad. La cebollica, lo mismo. Vamos a coger y la picamos bien finita. Si no se te da bien el cuchillo y lo vas a hacer con un procesador, no es lo mismo, pero tienes mi beneplácito. Porque lo importante es que te hagas la salsa de tomate. Que no quedará igual de bien, va, venga, puede ser, te lo compro. Pero no pasa nada. Lo importante es que la hagas con ingredientes caseros y que aprendas a hacer por una vez una buena salsa de tomate que te sirve. Es que la salsa de tomate, fíjate, en la de cosas que está presente. Estoy pensando. Por lo pronto, se me ocurren unos canelones, una buena salsa de tomate. Plato de pasta, una buena salsa de tomate. Una hamburguesa clásica, que sepáis, mira, como la del Nevada, que me acaba de venir a la cabeza. La primera hamburguesería que se abrió en Zaragoza, la del Nevada, sigue haciendo una hamburguesa completamente diferente a todas. Y que a mí me parece reivindicar, con huevo duro en vez de huevo frito, con salsa de tomate en vez de ketchup, mil veces mejor, y con cebolla pochada en vez de aros de cebolla. Y para mí sigue siendo una de las mejores hamburguesas, ya no solo por lo buena que está, que está buena, sino también por los recuerdos que me trae. Yo creo que todas mis novias han pasado por el Nevada. No, ¿cómo? ¿No conoces el Nevada? Al Nevada que vamos a comer hamburguesa, claro que sí. Es un triunfo asegurado. No, aceite ya lo había puesto, ¿ves? Empiezo a hablar de desnovias y me pongo nerviosito. Venga, ponemos por aquí el ajo. Dejamos que baile el ajo. Yo creo que es un clásico, ¿no? Que seguramente muchos zaragozanos que me estén viendo dirán, yo también he hecho eso, Iranzo, yo también lo he hecho. A todas las novias que he tenido me las he llevado al Nevada. Al Nevada, no al huerto, no hay que confundirlo. Por aquí la cebollica. Dejadme un rato que pique con el cuchillo y cuando el ajo baile, when the garlic is dancing, metemos la cebolla. Vale, picamos bien finita la cebolla y ahora vamos con la zanahoria. Que zanahoria en una salsa de tomate podréis decir que es una barbaridad, pero vamos a ver. La zanahoria a mucho sabor no le va a robar. Y además las salsas de tomate suelen pecar de tener un punto de acidez. La zanahoria tiene un punto de dulzura para mí, tomatico y zanahoria se llevan a las mil maravillas. Así que oye, que a mí me gusta ponerle pimiento verde, pues ponle hija mía, de verdad, que no pasa nada, que no va a venir nadie a reñirte. Si es que muchas veces nos ponemos de exquisitos los cocineros, una salsa de tomate solo puede llevar tomate. Bueno, pues nada, pues oye, solo puede llevar tomate, lo que tú digas. Bueno, lo que te apetezca, no pasa nada. Si a ti te gusta, bien hecho esta. Ponemos por aquí la zanahoria, la cebolla y dejamos, y esto sí que es muy importante y para mí fundamental, dejamos que caramelice. Es que es fundamental, porque ahí está el chute de sabor de un sofrito, en hacer que la verdura se caramelice, sea cual sea, sea puerro, sea cebolla, sea zanahoria. Ponemos por aquí, vamos a poner un golpecito de sal para ayudar a que sude. Le ponemos ya lo que estaba buscando, que es, que es, que es, hojita de laurel, porque es que una salsa de tomate sin laurel, como que no es lo mismo. Muy bien, y daremos alguna vueltecita de vez en cuando, ¿vale? Más sencillo que esto, no puede haber. Volvemos para echar el tomatito y freírlo, y si vemos que se queda a corto de aceite, le ponemos un poco más. No pasa nada. Venga, que ya tenemos esto bien tostadito, mirad que maravilla. Aquí queríamos llegar, y ahora, mucho cuidadín, que no se nos vaya el pedrete. Bajamos un poco el fuego y vamos a ir metiéndole cositas. Por ejemplo, pimentón ahumado. A mí este toque para las salsas de tomate me parece un puntazo. Cucharada generosa de pimentón ahumado. Meneamos. Mira, mira, mira. El colorcito que coge es solo entrar. Dejamos que se cocine bien el pimentón, porque la potencia de todas las especias y el pimentón no deja de ser una especie más. Aunque es una marcianada, si te lo paras a pensar. Es dejar, secar un pimiento, ahumarlo y luego molerlo. ¿Qué se le ocurriría a esto? No sé. Pero la verdad es que dio en el clavo. Pues me imagino otro conservante más, otra forma de conservar un vegetal más. Muy bien. Tenemos esto listo, con un olor a pimentonado, que para qué. Y ahora, mirad, cantidad de aceite generosa, no va a hacer falta ponerle más. Ponemos un kilo de un buen tomate triturado, porque los hay buenos y los hay malos como en todo. Y hay tomates triturados que te ponen la cara como alfari de ácidos que son. Y hay otros tomates triturados que están hechos con tomates en su punto de madurez. Y entonces, pues igual no hace falta ni ponerle azúcar. Siempre que hagamos salsica de tomate, te han preparado esta herramienta. ¿Vale? Muy útil. Mira, otra cosa para el amigo invisible. Vamos a dar ideas para el amigo invisible que a mí me harían felices. Creo que sería solo a mí. Pues, por ejemplo, si ves que tu amigo tiene esa típica tapadera que la sujeción se ha separado, de esas de metal de toda la vida, ¿veis? Que siempre se separa la sujeción de la tapadera, pues le podéis regalar esto. Mira esta, qué guay. La ponemos por aquí y no me patrocina, ¿eh? De verdad, no patrocina la pera limonera. Esto es simplemente un servicio público. Tapamos y de esa manera respira la salsa, se evapora y a pesar de su chup-chup, no nos pone perdidos ni la cocina, ni la camisa, ni el delantal. Venga. ¿Veis que empieza a burbujear? Pues bueno, lo vamos a dejar así, con este chup-chup o un poquito más intenso, durante aproximadamente media hora. Y en media hora ya tenemos el tomate frítico. Vais a ver que la textura se queda bastante más espesa. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Ahí lo regularemos. Para terminar le daremos, probaremos, le echaremos unas góticas de vino blanco, que le van a sentar de maravilla, y le pondremos también un poco de azúcar, en el caso de que hiciese falta. Y ojo, sal y pimienta negra, como si no hubiese un mañana. A ver qué os pensabais. Venga, vamos para allí con el arroz. Esto es una caña, el arrozico. Vais a ver qué receta más sencilla. Vamos a hacer un arroz crujiente, muy crujiente. Necesitamos un diente de ajo encamisado, golpecito certero, la noche ideal. Y por aquí tenemos una hojica de laurel. Nos vamos a la perola, que la tengo ya precalentando. Y lo que vamos a hacer es una especie de arroz pilaf, que es un arroz que se hace sofriendo primero, se tapa, y de esa manera hace falta mucho menos caldo para cocinarlo, concretamente con el doble de caldo, que de arroz nos vale. Ponemos el ajico y la hoja de laurel por acá. Muy bien, pedazo de hoja de laurel, madre mía. Muy bien. Y lo que vamos a hacer también es cocinar ligeramente el arroz. Cuando decimos perlar el grano, de lo que se trata es de transparentarlo ligeramente, no ni mucho menos de tostarlo. Porque si lo tuestas, te vas a quedar con un arroz que no va a soltar el almidón, le estás quitando saborcito, ¿vale? Contra lo que pueda parecer. Entonces, lo que tenemos que hacer, fuego relativamente suave, fuego medio-bajo, vamos dando vueltecitas y vamos dejando que el grano se perle. Vais a ver que cambia de tonalidad bastante. Muy bien. ¿Para qué se hace esto? Tiene tres motivos. El primero de todo, se fija el almidón. Es un poco como cascar la patata. Cuando cascar la patata, ¿verdad que suelta el almidón poco a poco y no se deshace? Pues si tú haces esto con el arroz, lo mismo. Suelta el almidón gradualmente, porque lo fijas al principio, y el arroz no te queda un mazacote, ¿vale? Sino que vas soltándolo poquito a poco. Luego hay otra cosa para la que sirve. Abre el grano y de esa manera chupa mejor el sabor del caldo que le pongas. Y luego hay otra que para mí es la más importante, es que el arroz, aunque no lo pensemos muy habitualmente, porque nosotros somos una cultura en la que el arroz blanco prácticamente no lo usamos para nada, incluso se escurre debajo del grifo una vez que está cocido, cosa que a mí me parece un crimen, el arroz tiene sabor, el arroz es un grano, es un cereal y tiene saborcito, y de hecho ahora mismo huele como a palomitas de maíz. Me recuerda mucho el olor cuando haces esto, con un fuego suavecito, al olor de las palomitas de maíz cuando las haces caseras en casa, de verdad, os lo prometo. Mientras tanto, mientras se hace la salsica de tomate, vamos al microondas. Voy a calentar el caldo, como ya es tradición, con una cucharilla dentro para comunicar bien el calor, y ya sabéis, calentamos bien el caldo, lo echamos al arroz y con eso lo veremos. Me interesa mucho que veáis cómo se hace este arroz, porque es muy sencillo y te da muchas alegrías. Tal que así tiene que quedar el grano, ya veis, traslúcido, y ahora lo que hacemos es coger el caldo, que por cierto está muy muy caliente, voy a intentar no quemarme, quitamos la cuchara, y vertemos de golpe. Cuidadín. Uy, cómo quema. Esto pesa que no veas. Y a lo ahora. Removemos durante el primer minuto de cocción. ¿Para qué hacemos esto? Ya sabéis que si el arroz no lo meneas, queda súper suelto. Si lo meneas mucho, queda muy trabado. Y si lo meneas durante un minutico, queda un punto medio. Yo lo que quiero es sacarle un poquito el almidón, para que ese almidón caiga al fondo durante la cocción, y finalmente hago una costra dorada. Ciudad de vacaciones, que ya sabéis que me encanta esa costrita que se saca. Y que oye, que el teflón tendrá muchos enemigos, mucho que quiera, pero la costra que queda en una sartén de teflón, aunque te puedes hacer un arroz para dos personas para cenar tranquilamente, es una maravilla. O sea, te puedes hacer un arroz con costra increíble. Ya lo sé, los talibanes de los arroces me van a, vamos, me van a tirar a los leones, pero es que es lo que pienso, de verdad, que se puede hacer un arroz maravilloso en una sartén, en una cazuela, rompiendo un poco todas las normas del arroz. El hervor, ya veis que es sandunguero. Bajamos un poquito el fuego y tapamos. Y desde este minuto, vamos a contar, desde este momento vamos a contar 11 minutos, que es el punto de este arroz. De todas maneras, si tenéis suerte de tener una tapadera de cristal, lo que tenéis que fijaros es que el arroz haya absorbido todo el caldo y en ese momento pasaremos a hacer la costra, que mola mucho. ¿Con qué vamos a rematar este arrocico? Tenemos ahí unos huevitos de codorniz que vamos a freír. Y la salsa de tomate, que también está por aquí esperando. Mirad, mirad qué pintaza lleva. Ahí está con el chup chup, reduciendo bastante. Le vamos a poner unas góticas de vino. Ahí está. Y lo he probado y aún tiene cierta acidez, así que le ponemos un poquito de azúcar, pimienta negra, como si no hubiese un mañana una vez más y un poquito de sal que le faltaba. Y ahí tenemos una señora salsa de tomate. Para un arroz a la cubana, para un plato de pasta o para lo que surja. Mira, 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 mira. Ahí lo tenemos, perfecto. ¡Oh, qué maravilla! Un arroz en su punto perfecto de cocción. Sueltecito han pasado 11 minutos, pero en vuestra cocina pueden ser 10 o 12. No os guíéis solo por el tiempo. Lo importante es que el arroz tenga un aspecto de cocido. Si quieres, proba un granito y comprueba que está a tu gusto. Y cuando ya llegamos a este punto, no apagues el fuego. Si acaso, bájalo a un fuego medio. Echamos, y esto es muy importante, un hilito de aceite de oliva virgen extra por encima para que fluya y vamos a intentar hacer el mayor socarrat que sea posible. Muy bien. Ahí está. Creo que con esto es más que suficiente. ¿Cómo sabremos cuándo está hecho el socarrat? Tenemos varios métodos. Empezará a salir un humo más denso, como de tostadito, en vez del vapor que está saliendo todavía. Luego, aparte, el olfato te va a decir si huele a tostado o huele a quemado. Igual que cuando metes las tostadas por la mañana y dices ¡se me han quemado! Bueno, justo antes de que se quemen, ya está el socarrat. Y mientras tanto, tenemos por aquí una sarténcica. La salsa de tomate está esperando, ¿eh? Y unos huevos de codorniz. Me encantan los huevos de codorniz. Me dan una ternura que para qué. Entre lo buenos que están y lo cookies que son, y entonces lo que vamos a hacer es esto. Simplemente cogemos con un cuchillo de sierra, cerramos un poquito y arrancamos la parte de arriba y vamos agregando huevicos de codorniz. Los estoy poniendo todos en un cuenco junticos porque es así como los vamos a cocinar. Todos los huevicos juntos, coronando nuestro arroz. Veréis, media docena de huevos de codorniz por persona. Te dice la ONS tranquilamente que te los puedes trapillar, ¿eh? Perfecto, muy bien. Y ahora que lo tenemos, vamos a la cazuela, vamos a la sarténcica y los vamos a dorar. Importante, con tapadera a mano, porque más que freírlos, los vamos a planchear, ¿vale? Así que ponemos aceite de óleo virgen extra. Lo tengo al 5, vamos a subir un poquito a tope. Repartimos el aceite por acá. Muy bien. Y ponemos los huevicos. Esto tiene que estar bien calético. Vamos a dejarlo un segundo. Mira, que os digo otra parte importante para el arroz, para saber si está hecho. Si cogéis una cuchara y el arroz se desliza, ¿veis? Aquí se está deslizando. Podéis ver el fondo de la cazuela tranquilamente. Bueno, pues eso es que todavía no he hecho la costra. Cuando haga la costra, lo que sucederá es que arrastrarás todo el arroz, porque abajo habrá una costra que lo une todo, ¿vale? Yo sé que eso es así explicado, un poco más complejo, pero luego cuando lo veáis diréis, ah, pues sí, pues es mucho más sencillo de lo que decía el hirazo. Efectivamente, una vez más. Ahora sí que sí. Ponemos por aquí los huevicos. Ponemos la tapadera y dejamos que se cocinen ahí con el crepitar. Y si pueden hacer un poquito de puntilla, mejor. Venga, que los tenemos listos. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle salen escamas. Buah, qué auténtica maravilla. Cósica más cuqui. Le ponemos un poquito de aceite de oliva para darle brilli brilli por encima y los tenemos listos. Media docena de huevos de codorniz, que más o menos equivalen a un huevo de gallina de los hermosotes. Y por aquí, mientras íbamos charrando, mirad ahora la diferencia. ¿Veis? Esto se levanta ya y mirad lo que tenemos abajo. Un churruscadito. Buah, que esto es una gloria bendita. Mira, 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 mira. Es que es increíble comerse el arrocito así y así no discutís en casa por el socarrat, porque todo el mundo puede tener su socarrat. Así que ya veis, una maravilla. Mira, mira, qué cosica. Un arroz crujiente y delicioso. Emplatamos y nos dejamos de palabrerías. Vamos para allá. Vamos a hacer un emplatado a la altura de las circunstancias. Ponemos en la base de nuestro plato nuestro maravilloso arroz, súper crujiente, dejando que se vea además lo crujientito. Que es lo mejor de todo. Salsita de tomate. Obviamente, el día que te pones, haz cantidad. Y luego, lo embotas, lo congelas, haz lo que quieras. Pero tienes ahí felicidad en forma de tomate para muchos días. Atención y vamos a poner una sorpresita. Cogemos tomáticos cherry, que combinan de maravilla. Tienen que estar bien dulces, eso sí. Tenéis que probarlos y si están ácidos, mejor para otra cosa. Pero si están dulcecitos como estos, los repartís por aquí y por allá y da mucho gustico encontrárselos. Ahí, escondiditos entre la salsa de tomate. Perfecto. Y vamos a por los huevicos, ¿o qué? Es que están diciendo, cómeme, cómeme. Cogemos media docena de huevos de codorni, los posamos por aquí encima, rematamos por el que dirán y por lo bueno que está, con un poquito de tallo de cebolleta. Y lo tenemos. Estáis salivando, que os estoy viendo con el rabillo del ojo. Que sí, que sí, que lo sé. Que es que este arroz hace salivar a cualquiera. Y muchos decíais, arroz con tomate y huevos, pero Iranzo, esto es la Navidad, ¿a qué hora sí? Mira qué paisaje navideño. Arroz extra crujiente con huevos fritos de codorniz y salsa de tomate casera. Así sí. Arroz extra crujiente con huevos fritos de codorniz